Intro Estamos aquí en un nuevo video de, esta vez, Shinobi Striker El nuevo juego de Naruto, como estáis escuchando, la beta cerrada sobre él Que me la dio Bandai, no he tenido tiempo a jugar mucho Pero bueno, os voy a traer en plan como es el juego en sí La beta pesa 3 gigas y medio, si no me equivoco Y como veis, podéis crear vuestro avatar Vuestro avatar va a ser de una de las 5 aldeas que existen Ya visteis como se ve cada una Me cogí la aldea de la hoja Y al pillarme la aldea de la hoja, pues tiene los poderes de Rock Lee, mi avatar Pero bueno, oye, la verdad es que yo creo que sinceramente está guay Os enseño todos los customizables, se puede decir que hay ahora mismo Tanto ojos, pelo, boca, de todo Porque bueno, de momento al ser una beta, evidentemente hay muchas cosas que solamente hay uno o nada Como la pintura facial, que no hay nada Puedes elegir también el color del pelo y demás La verdad es que los gráficos de este juego están muy, pero que muy, muy tochos Mirad el verde que puse, las sombras, como se van moviendo y tal También hay que decir que la Play en el lobby Cuando había bastante gente, evidentemente esto es normal Porque es un servidor que está solamente para X personas Y está en fase de desarrollo del juego, o sea, cerraron el juego para nosotros Y evidentemente es normal que el servidor vaya un poco mal Porque, a ver, no nos vamos a engañar, es un servidor nuevo Que todavía no hicieron nada Y bueno, aquí puedes poner el nombre de tu avatar con el pad del medio del mando Pero vamos, que me pareció tontería Porque va a aparecer, si no me equivoco La ID de Playstation 4 Y prefiero que aparezca la ID de Playstation 4 Porque me ahorro de escribir mi nombre 50 veces, cada vez que entre un juego nuevo Porque con todos los juegos que pruebo La verdad es que estoy cansado de escribir mi nombre Ya lo tengo prácticamente gastado Así que bueno, pues lo dejamos así Y bueno, ya veis la pantalla de carga Que la verdad es que es bastante guay Es una pantalla de carga de Naruto y Sakura y Sasuke Contra Gaara Y bueno, también veis a Kakashi Bueno, en realidad está contra el Shukaku No se sabe si dentro está Gaara o no Vale Las pantallas de carga no es que sean muy largas Os pueden parecer en plan largas Pero más cortas que las del Dragon Ball son Así que tampoco es que sea Nada del otro mundo También veis que lo de Copyright Han extendido el marco del Copyright Ahora trae, bueno, pues 2002 Masashi Kishimoto 2017 Brutal Rights Reserved Bandai Namco, Entertainment y NC Bueno Este es el lobby Como veis, mirad como se ve el personaje Es que es increíble Y tenéis también todos los gestos Que os subiré un vídeo Con todos los gestos que hay en el juego Para que vosotros lo veáis Que yo creo que sinceramente puede quedar guay Y bueno Aquí está Kakashi Que Kakashi Lo que te permite es hacer unas misiones Son... De momento solamente te deja hacer Una misión Que es para ver Como funciona básicamente todo Que lo vais a ver ahora Este vídeo va a ser sobre esto Y... Luego ya no te deja hacer nada más O sea, nada más Lo demás son todo combates De 3 vs 3 De tomar la bandera Es como... No sé si visteis la película de Bruto En la que para el examen Para convertirse en Genin Creo O Chunin No sé si se llama Genin o Chunin Pues uno de los dos Pues tienen que robar la bandera A los otros Tomar la bandera Y son 3 contra 3 en un bosque Pues bueno Eso es lo que es básicamente El multijugador Es este mapa Del bosque Y es un 3 vs 3 Este es donde hay la... El bosque de la hoja Es donde se hace el examen Vuelvo a repetir Y bueno Aquí vais a ver el tutorial ahora mismo Veis aquí a Kakashi Que bueno Que está bastante bien hecho La verdad Tiene así como unos toques de manga El personaje Está guay Bueno Lo primero es el movimiento Prueba a moverte hacia mí Lo movemos hacia él Bueno aquí veis que os pone Cambiar de vista Y todo eso Lo mítico de normal Saltar la X Y bueno Luego lo siguiente Lo siguiente es correr por la pared Prueba a correr Bueno Que solamente tienes que correr de frente Y ya está Y ya te sube por la pared Voy a enchufar siempre la batería Es que No sé por qué Pero siempre que grabo Siempre me pasa Que se me acaba la batería Tío Es que entre que renderizo Edicto Hago la miniatura Y todas esas cosas Siempre se me pasa bastante tiempo Y siempre tengo el ordenador Sin batería prácticamente Vale Vamos avanzando Una cosa nueva Innovadora Que han metido en este juego Es que Los personajes En vez de tener ulti Tienen Una habilidad despertada Que se va cargando Para empezar Tienes dos habilidades especiales Y luego tienes este salto De chácara Que sinceramente Creo que en ningún otro juego Lo hay Que la verdad es que Está bastante guay Se carga Manteniendo el gatillo derecho Y Pues Conforme más lo cargues Más salta Sinceramente Es un salto Que está muy bien Aquí me paso Pero bueno No os preocupéis Porque te puedes hacer parkour Y con el parkour Pues vamos Solucionas No No la palmas Cayendo Porque si no Hay amigo Como caigas por ahí La hostia que te pegas Es bastante gorda Bueno aquí también veis Lo del Kunai Si no me equivoco Se llama Si Kunai con cable Para poder saltar Distancias más largas Bueno Saltamos Saltamos Aquí ya llegamos Porque nos Pegamos a la pared Y ya está Veis que cuando Hacemos ahora el salto Hace como en la serie Que se Desaparece el personaje Y Salen esas rayas Como indicando Velocidad Que la verdad es que Está bastante guay Sinceramente Está muy bien hecho Ahora lo vamos a atacar Para que veáis un poco El combo Aquí veis Ataque corto Es cuadrado Cuadrado Apoyetazo Triángulo Triángulo Patadas Básicamente Con Cuadrado Un combo Y con El triángulo Otro Con el R3 Fijamos A los Oponentes No es como En el Dragon Ball Que es Si no me equivoco Con El botón Que está encima Al gatillo Derecho Ahora mismo No me acuerdo Pero creo que es Con el botón Que está encima Al gatillo Derecho Y Los kunais Tienen un límite Como veis Podéis tener Cuatro Que se van cargando Y en cuanto se gastan Pues evidentemente No te deja Cargar No te deja Lanzar otros Hasta que se acaba El El Cooldown También podéis esquivar No podéis hacer Bueno podéis bloquear Y podéis esquivar Pero sería más bien Pivotando Como veis aquí No podéis hacer Paso a una esencia Como sería en el otro lado Que sería como si fuese En Naruto Sería como si Fuese más rápido En realidad Se podría hacer Yo creo que en Naruto Vale Ya estamos Bloqueamos Hacemos un Bueno también puedes hacer agarres Un contragolpe Que es lo que me pide Recuerda que siempre Va a usar la técnica Del cambiazo Vale pues ahora Nos va a decir La técnica del cambiazo Sinceramente Los controles de esto No me gustan mucho Porque la técnica del cambiazo Te la ponen también en el R2 Yo prefería La técnica del cambiazo En la X Porque está muy bien Y estoy acostumbrado Al Dragon Ball Sinceramente Y ahí veis Técnica del cambiazo usada Y ahora pues vamos A derrotarlo Vale pues nos acercamos Esquivamos Y ahora le hacemos Un combo aéreo Que los combos aéreos En todos estos juegos Están muy bien Y luego con dos kunais La partida Así que bueno Ya estamos otra vez cargados Veis que la técnica del cambiazo Solamente la podéis usar Una vez Cada X tiempo Que es bastante Y luego pues tenéis Los kunais Y las técnicas especiales Como veis que esto es un resengan Esto es la técnica del leak Que os dije yo Las efectas técnicas Son muy variadas Algunas se usan Para infligir daño Y otras pues bueno Las podéis usar de apoyo Mientras que otras Pueden salir para Inutilizar las habilidades De los rivales O inmovilizarlos También vi Técnicas como La bola de fuego También vi técnicas Como Si no me equivoco Creo que el golpe de Sakura Este que pega al suelo Veis el resengan Evidentemente Ahora está la técnica secreta Que depende de la aldea Evidentemente es una a otra Yo ahora mismo Tengo la de Lee Como dije Lee y Guy Aquí veis Lo que pega Que pega mucho Pero que mucho Sinceramente Está muy chetada Pero cuerpo a cuerpo Y creo que también Te aumenta la velocidad Hay algunas que son mejores Porque no sé Si habrá el sharingan O alguna cosa de esas El sharingan Si te permite predecir Movimientos Está muy Pero que muy Chetado Sinceramente Buen trabajo Sigue esforzándote al máximo Pues seguiremos Esforzándonos al máximo Y bueno pues Prácticamente esto es todo Acabáis de ver Como funciona La mecánica Del juego En general Podéis Dar vuestras primeras Impresiones En los comentarios Del vídeo Que se agradecería bastante Vosotros pensad Bueno Pensad Que opináis Del juego Y escribidlo Para ver Lo que os pareció El vídeo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que le des a like Que te suscribas Si no lo estás Recuerda que en la descripción Hay sorteos activos En el canal Y nos vemos la próxima Adiós Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.